Cuando todos quieren opinar, caramba Vamos arriba Ahí están los opinadores Una gran familia que sigue creciendo En Patreon.com Entre ahora Desde 5 dólares en adelante Para que esta familia no se detenga Recuerde que con ese apoyo Usted está contribuyendo a que el contenido Quede como debe quedar Y llegue más lejos cada vez Vamos arriba con el teléfono y el pueblo Camacho dice que el dinero Sustraído en actos de corrupción debe regresar A la gente totalmente de acuerdo Pero tienen que sustentar Esos expedientes y salirse de la prensa Un poco El Ministerio Público no puede estar diariamente en la prensa Oye, esa pasarela mediática no le hace bien A la justicia, al Ministerio Público Pero cuando tú has visto que un PLD Usted tiene que defender Estudiado, trabajado Los ladrones se defienden Los criminales se defienden Los mañosos Pero que tienen derecho a defenderse Que está garantizado en la Constitución Hasta lo que comete el delito Oiga, yo a un ladrón amigo mío A un delincuente amigo mío Que no va a dejar de ser mi amigo Por el error que haya cometido Yo no lo voy a sacar No voy a decir Mire, estamos aquí, soy su amigo Y mire, te cometí un error Trate de enmendar eso Y que eso no se repita Claro, esa es la posición correcta Pero no diga que yo Nadie le quita el derecho de que se defiendan Pero no diga que yo Para eso están los abogados Hasta el Estado le puede uno Yo voy a estar diciendo En un mes de comunicación Hombre, es serio No, es serio, jamás A nosotros no nos van a amedrentar ¿Y por qué? Y voy para la calle A defender a mi familia No se le ha visto Él lo mandó a decir con Melanio Hola ¿Cómo está usted? Bien Que tan cobardes que mandan ¿Desde dónde? Desde Atomayor, Santiago Desde Atomayor, zona sur, adelante Tengo una queda Tenemos como son meses Denunciando Que hay un sitio que le dicen En La Cañá De la calle 10 Denunciando a la policía Y la policía No hace nada ¿Qué pasa ahí en la calle 10? Es una corrupción grande Ahí hay de todo Que hay un punto de droga ¿Qué es lo que hacen? Bueno, mucha bebida Hay dos negocios Que están a 150 pies Y que están en competencia Hay una que le llaman Sugeiri Y hay otra que le llaman Yara Pero que vendiendo Vendiendo alcohol Música La música La policía Que ellos tienen que salirse de la casa Salirse Se va de la casa Y saliste Repórtelo, repórtelo Antirruido Que ahí no es un TVC Le hemos dejado de todo Pero la policía no hace nada No hay junta de vecinos Vaya la fiscalía No No hay junta de vecinos Era para que le dieran un toque Porque imagínese En la calle 10 De Atomayor Zona sur En La Cañá Le dicen En La Cañá Hay un señor que tiene una jibeta gris Que si usted quiere yo le doy la placa Ese está explosivo Ese es marido de una de ellas Eso en los barrios sucede eso Hay uno El hombre tiene datos de todo Que pase video y todo cuando usted le escándalo La policía no lo sabe Hola La policía no lo sabe Te lo voy a averiguar ahora hermano Atención director Los precios de los combustibles para esta semana Precios de los combustibles para esta semana En unos minutos Vamos a ver si el gobierno va a seguir suicidando Hola No va a hacer ese favor Bendiciones hermano Que Dios lo bendiga Rafael Rodríguez Desde New Jersey Adelante Juan Rafael Un placer A la verdad que viendo El video del hombre Que le dice Y este muchacho Dándole la opción De que por dos mil dólares Por dos mil dólares Dos millones de pesos Para eso Hay que Hay que destituirlo Indiscutiblemente Indiscutiblemente Señores Que Dios lo bendiga Para adelante Y cuídese Y éxito En lo que hacen Gracias A mi hermano un abrazo Mire eso no se le permite a nadie Y yo reitero Si hubiese sido a una hija De José O a José O a la esposa de José Laloz O a su mamá Él estaría pidiéndole Desde la misma emisora Dos millones Con dos millones Nos transamos Amigo Aparece Que con dos millones Nosotros vamos a bailar Hola ¿Cómo están ustedes? Bien Debo decir algo a José Venga El PLD Es noticia pasada Pero lo que está haciendo El PLD Es cogiendo préstamo Y préstamo Solo sabemos Para nada Para nada Porque no es para Asuntos sociales Perdóname Que el PLD Es noticia pasada Pero el PLD No va a ser noticia pasada Aquí en 30 años más En 30 años En 30 años el PLD Porque todavía en 30 años Aquí no se va a terminar De auditar Todo lo que esa gente Se robaron Pero usted me está diciendo No, no, no Espérese Lo que se están robando ahora Lo que se están robando ahora Bueno Que lo auditen ellos Cuando lleguen Y que la noticia disponga de ellos Exacto Pero mientras tanto No me digas a mí Que el PLD Es noticia pasada Eso no es noticia pasada La corrupción Nunca será noticia pasada En ningún país del mundo Me dice una Ocoeña Es verdad lo que dice El televidente Con relación A la finca de Margarita Amigo Una tremenda finca de café Amigo Noticia ¿Cómo es que él dice? Noticia pasada Cójame esa ahí Mírala ahí Una Ocoeña nos escribe Mi familia tiene tierra cerca De esa tremenda finca De Margarita en Ocoa Y Margarita Una mega finca de café En la declaración jurada No aparece ese No, no hay finca en Ocoa De Margarita Cuidado Ocoeña ¿Cuántas hectáreas son? ¿Eh? No, pero eso no deben ¿Cuántas tareas? Perdón ¿A quién tareas? Tal vez fue un amigo Que se la dio Averíguame ese dato Por ahí Que cuando viene a ver Son dos o tres metros Que tiene cuatro o cinco Maticas de café Ahí Margarita ¿Kilómetro? ¿Eh? Estamos hablando De kilómetro ¿Hay como tú vas a decir A Margarita? Que a Margarita Le van a dar 15 metros De tierra en Ocoa Dice Miguel Ortega Hace un momentito Ustedes saben por qué En el 24 se van Porque está demostrado No saben gobernar Dice ella que me va a averiguar Sobre los metros De la finca de Margarita Son hectáreas Si no que le presenten Míralo ahí A Miguel Ortega Dice él que se va Informo por esta vía Que la próxima semana Si Dios quiere Anunciaré al país Cuál será mi futuro político Y una cosa Les confieso ¿Qué tiene que ver El país con eso? En el 24 se van ¿Qué tiene que ver El país con eso? Una personalidad Tiene sus seguidores Que se vaya tranquilo Y se lleve a su gente Que comience a hacer Campaña en contra Y que se monte un programa De radio Y no de televisión Y comience a decir Lo que él vio Ahí en educación Y lo que vivió Y lo que vivió Con el PRM Y que someta Al que él dijo Que estaba robando Exactamente No, no Que lo comience A denunciar Y tiene la calidad Él lo puede Como ciudadano Lo puede someter Pero no fue Él fue al PECA Y llevó las documentaciones De rigor Y se lo entregó también A la doña Lo que pasa es que Cuando usted le entrega A la mamá del bellaco Es difícil El video Para que ella vea Que su hijo es un delincuente Vende droga ¿Usted cree que la mamá Lo va a llevar a la policía? Doña Milagros Ortiz Bosch Recibió Esa denuncia Pero usted oyó Lo que dijo Milagros Milagros dijo Que no se entendía El audio Que no se logró Oír nada Tú el mundo Lo oyó Menos ella Hola Habla David Dile a esa Ocoeña También Que ya que ella Está averiguando Lo de Margarita Que averigüe De la De Cemento Santo Domingo Que se está comiendo La loma En Azua Pero una loma Que es bastante grande Yo quiero que ustedes vean Nosotros la pasamos hermano En este programa se pasó Durante este año El año pasado Cemento Santo Domingo De la familia Binader Ahora ¿Cómo la llevan? Que yo hace una semana Crucé por ahí Presidente Se la van a comer Entera Mi hermano Una cordillera Que se van a comer Y ha crecido Ha crecido Mucho Cemento Santo Domingo Se quedan Los combustibles Iguales Ya Le contestaste Al señor Gasolina premium Gasolina regular Todo igual Todo igual No hay variación Para este fin de semana Si usted quiere echar gasolina A ver la leche Si no Te hace tranquilo Además de la mina De extracción De materiales De construcción Pagan compraría Una cementera Pagan había avanzado 25 millones de pesos Dice el PEDCA Amigo 25 millones Amigo El PLD No puede dejar De ser noticia OCOA le dice Al señor Que llamó Ahora mismo Con relación A la loma Danilo Le prohibió La excavación Pero más adelante Se la permitió Pero que ya se pasó Para el lado de Danilo ¿Tú no te acuerdas? Que ella nunca Defendió a Lionel No, 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 no Espérese Oiga cuál es Oiga cuál es el sentido De lo que ella dice Danilo Prohibió La excavación En la loma A la cementera De Abinader Ay la de la familia Abinader Y luego se lo permitió ¿Por qué? ¿Por qué? No se sabe OCOA Acláranos eso Que nos vamos ya De Danilo Se lo permitió Luego sí Porque siguieron Excavando ahí Y extrayendo Vámonos de aquí Misión cumplida Por hoy Sean felices Gracias por la sintonía Hasta una próxima ocasión Dale ahí Dale ahí hermano Lleva Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal De YouTube Luna TV Canal 53 No se sabe 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 No se sabe